Hola queridos hermanos, este día domingo el Señor nos trae el Evangelio con una muy bonita parábola para meditar en cada una de nuestras vidas. Esta parábola es acerca de estas diez vírgenes de las cuales cinco estaban preparadas para su encuentro y cinco no lo estaban con sus lámparas. Estas lámparas son un símbolo de gran importancia en nuestra vida cristiana, siendo las lámparas esa luz que ilumina nuestra fe cristiana y el aceite siendo la caridad, el amor que hace fecunda y que alimenta nuestra fe. Al finalizar de esta parábola nos podemos quedar con una interrogante muy importante. Si nuestras lámparas están llenas de aceite o están carentes de aceite, si nos estamos preocupando por traer o alimentar nuestra lámpara con ese aceite, con ese amor, con esa caridad hacia el prójimo, que van haciendo que nuestra fe sea un poco más fecunda en el mundo o si estamos carentes de aceite. Que el Señor nos permita ir alimentando cada día nuestra fe y mantener iluminada nuestra lámpara para el día que nos vayamos a su encuentro.